Y ahora sí, se ultiman los detalles para lanzar la segunda, última y por supuesto más importante competencia de hoy. Sport Prototipo, las estrellas en hombres y máquinas. Con el número uno, el actual campeón, Néstor Jesús García Vega. Con el número dos y segundo tiempo también en las pruebas de clasificación, Jorge Cupeiro. El más requerido antes de la alargada, el mejor tiempo en la clasificación, Nacif Estefano. Difícil de reconocer sin los anteojos negros, Héctor Luis Pirín Gradazzi. Con extraño atuendo, Evaristo Aranzana. Con un gesto preocupado y no es para menos, tiene problemas que solo se repararon en forma de emergencia en el cárter. Aquí está Luis Di Palma. Eduardo Coppelo, que no puede estar ausente, observando en el box de Emilio Bertolini. Listo también para cuando llamen a largar. Entre tanto, las tribunas se han ido poblando en forma mucho más numerosa. Todos esperan la alargada de Sport Prototipo. Largada que se hace estilo Indianápolis con el coche piloto delante. El comisario deportivo a bordo controlando todos los detalles. Y detrás, el pelotón. A la izquierda, el coche claro, número 8 de Nacif Estefano. Y a su lado, el 2 de Jorge Cupeiro. Detrás, Bertolini y García Leyes. La segunda pasada ya estarán proyectados a toda velocidad y en carrera. Va a salir de la pista, tomando la calle de acceso a boxes, el coche piloto y se lanza la prueba estilo Indianápolis. Parejos en primera línea están Estefano y Supeiro se filtra hacia Baila. En las primeras vueltas y ya en el interior del mixto, el 35 de Emilio Bertolini con bastante ventaja respecto del segundo. El auto número 8, Nacif Estefano, quien percibe a su vez el 1 de García Veiga, tras el cual está el 2 de Jorge Cupeiro. Gran carrera al comienzo. Y aquí, una de las tantas operaciones asombrosas que realizan los mecánicos argentinos. El cambio de la caja de velocidades en el auto del Nene García Veiga. Entre tanto, con la dirección de Formizano, para Nacif Estefano, puntero de la prueba, para proceder a recargar tanque de combustible. Otra operación que se cumple con celeridad extraordinaria. Cambio de instrucciones del jefe de equipo. El detenido Nacif no perdió el primer lugar. Entre tanto, destacamos, como siempre, el muy eficaz dispositivo de seguridad adoptado por las autoridades de la prueba de la Policía Federal. En la vuelta, gran rusa, en el interior del mixto, tratando de recuperar la primera posición, se acerca a Bertolini, Nacif Estefano. Señales con banderas, ante un trompo espectacular sufrido por Jorge Coupeiro. Como consecuencia del cual, una gran mancha de aceite en la pista y se está trabajando, echando cemento. Por lo cual también los coches levantan esta espectacular polvareda. Y lamentablemente, el auto de García Vega viene para serias reparaciones a boxes. Nene, ¿qué pasó? Se rompió la caja de velocidad. ¿Y la van a cambiar? Sí, sí, la están cambiando los muchachos. ¿Cuánto tiempo van a emplear en esto? No sé, ya estamos próximos a salir. Bueno, gracias, suerte. Gracias a ustedes. Hacia el final de la carrera, con más autos con problemas como este de Granasi, no parece comprometido el triunfo de Nacif Estefano, pero la prueba sigue teniendo grandes atractivos. Final de la carrera por prototipo, el ganador Nacif Estefano. ¿Qué decir, Nacif? Felicitaciones, por supuesto. Bueno, mira, muy contento, la verdad, porque de entrada creí que no se me daba, porque empecé a tener problemas la caja de cambio. Pero después de todo, viste, superamos eso y anduvimos en otras marchas y, bueno, pudimos llegar, la verdad, muy contentos con el triunfo. Quiero agradecer a la gente del Ford, a la Comisión de Concedencia del Ford, a toda la gente que colabora con nosotros, que son muchísimas, la Lotería Tucumana, el gobierno de Tucumán, la Dirección del Turismo, ¿te imaginas? De Tucumana, esa gente que me ha patrocinado y me ayudó muchísimo, la maravilla, la hago cabillal. En fin, a todas son muchísimas. ¿Quiere decir que con ese problema y todo, la carrera se convirtió en un paseo para vos al final? Bueno, te das cuenta porque en el místico tenía que andar en tercera con marchas altas y el motor andaba fallando, no podía andar. Bueno, no fuiste apurado en ningún momento, así que no sé si podrás hablar algo de tus rivales. Bueno, la verdad, mira, de entrada anduvo un Bertolini que andaba ahí y hacía veiga. Bueno, tenía el problema, yo de la caja cambio de movida, porque si no hubiera andado mucho mejor. Pero estoy muy contento y la verdad que hace rato que no se daba este triunfo. Este triunfo es el triunfo del Ford. Bueno, gracias a ti, felicitaciones. Este triunfo es toda la gente que colaboró. Gracias a ti, felicitaciones. Gracias a ti, felicitaciones. Gracias a ti, felicitaciones. Gracias a ti, felicitaciones.